Queridos amigos cibernéticos, a través de las páginas de YouTube y Facebook, queremos hacerles a ustedes un llamado, escuchando esta bella melodía interpretada por el desaparecido autor y compositor Ernesto Lecuena, que en paz descanses. Queremos recordarte que en el día de mañana, 6 de junio del presente año 2010, es el onomástico de nuestro amigo Eduardo Quesada Escandón. Felicítelo, felicítelo, que a todas las personas nos gusta, principalmente que nuestros amigos se recuerden, aunque nos encontremos lejos de donde cosechamos a muchos de ellos, a través de la televisión. Gracias mil por usted felicitar en el día de hoy, Eduardo Quesada Escandón, que ¿cuántos años cumple? Ah no chico, eso es Enderé y yo, pero felicítelo, ok.